La historia, bueno, todo lo que pasó con la esposa, la novia, pareja Rodolfo Fritman, estamos hablando de Rosana, tuvo un accidente terrible, hablábamos nosotros esta semana con Rodolfo y queremos saber el estado de salud ahora, actual de la misma, por favor Sebastián. Bueno, estuvimos conversando con Rodolfo Fritman y lo que nos dijo fue que Rosana está reaccionando favorablemente a pesar de la sedación, ella se encuentra bastante reactiva, sigue con el respirador, está intubada, pero ya le sacaron los drenajes que tenía en la cabeza, también nos informaron que la herida de la operación está seca, es lo que nos contaba Rodolfo, también nos dijo que hoy la van a despertar y evaluar si es que sigue despierta o la vuelven a sedar. Bueno, pronta recuperación para Rosana, la señora, la esposa, bueno, la pareja en este caso de Rodolfo Fritman que hablaba justamente después del terrible accidente que tuvo el fin de semana.